Buenos días y, como siempre, muchas gracias a los medios de comunicación por estar hoy aquí con nosotros. El motivo de esta rueda es la celebración de la segunda edición de la Semana Europea de la Movilidad. Como ya he comentado en reiteradas ocasiones, se trata de un proyecto europeo que trata de mejorar el medioambiente y de incitar a la utilización de un transporte más sostenible. El Ayuntamiento de Villarrobledo se ha acogido a esta celebración y, bueno, este año la temática era diferente. El año pasado era una temática más… …potenciar la utilización del mismo por un medio de transporte diferente, como es el uso de transporte urbano. Este año la temática también tenía mayor relación con las nuevas tecnologías y, por eso, hemos intentado utilizar o intentar vincular el uso del transporte urbano con las nuevas tecnologías. Por eso, hemos puesto a disposición de Villarrobledo un nuevo servicio web de consulta de los horarios de autobuses y estamos intentando potenciar el uso del mismo. Para ello, pues hoy estoy con José Joaquín de Lamo, que es el coordinador del servicio de autobuses urbanos de Villarrobledo y ha trabajado también en este proyecto mucho, en colaboración con un trabajador de juventud, Juan Carlos, a los cuales les quiero dar las gracias por lo que ahora a continuación vamos a explicar. Gracias. El proyecto ha sido el mejor turismo de Villarrobledo, que ha desarrollado y consolidado durante 18 años. Empezamos de forma un poco experimental con dos microbuses, posteriormente hicimos la adquisición de un nuevo autobús, perdón, de un autobús usado viejo para ir potenciando poquito a poco el servicio. Y, posteriormente, en 2006… Gracias. 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 Hay un tercer autobús que da servicio a las puntas, como, por ejemplo, entrada y salida de los centros educativos, servicios especiales que se requieren a través de centros de educación especial, de centros de enseñanza de privada, servicios municipales, traslados de todos los centros de enseñanza primaria al Parque Infantil de Tráfico para su educación vial, en definitiva, para todos los servicios que se nos requieren a nivel municipal. Por parte del alentamiento, como ha dicho Cristina antes, se está intentando potenciar el transporte público, con la instalación de nuevos carteles en las paradas, de horarios, con trísticos que están a disposición de todos los ciudadanos, en los cuales se indican todas las paradas, las líneas, horarios y demás. Y, como novedad, está lo de la página web, que creo que es una cosa buena o buenísima. Bueno, desde aquí quiero felicitar al Centro Juvenal Cazul, en concreto a Juan Carlos Santos, porque ha hecho un trabajo excepcional. La página web se puede acceder, es como un tipo de mope, autobusesurbanos, villarruelero.com. Esto se puede ver a través de unos códigos QR que vamos a pegar en todas y cada una de las paradas existentes. Con cualquier terminal que tenga actualizado su ubicación podemos acceder, vemos la parada más cercana, vemos todos los horarios, se nos resalta el próximo autobús en llegar. Incluso podemos pinchar en cualquier parada que queramos ir o saber a qué hora pasa el autobús, pinchamos en la parada y automáticamente nos salen todos los horarios de esa parada. Si es una parada común, de las dos líneas, si es una línea sola y el horario próximo de paso. También se puede ir directamente a la parada en cuestión y automáticamente te sale todo tipo de información. Ahora, después, Cristina va a dar una información más exhaustiva sobre esto. Y, por último, quiero dar las gracias a mis compañeros de servicio por su compromiso, por su profesionalidad y su buen hacer que repercute de forma positiva en el servicio del transporte público y, por lo tanto, en los ciudadanos de Villarruelero. Y, aparte, me facilita a mí enormemente mi trabajo como coordinador y, a la vez, de este servicio que hago. Muchas gracias. Bueno, pues, como ya ha indicado José Joaquín, una de las novedades que hemos querido introducir con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad ha sido la creación de este servicio web de consulta de los horarios de los autobuses. Un servicio que va a facilitar muchísimo al ciudadano saber la parada en la que se encuentra, la línea de autobús que tienen que coger y los horarios. Y, sobre todo, un servicio que, además, es muy productivo y que creemos que está acorde con los tiempos en los que entramos. Hoy en día, las tecnologías mueven nuestra vida y está claro que tenemos que atenernos a ellas y tenemos que aprovecharnos de su buen uso. El objetivo, sobre todo, ya lo hemos dicho, es facilitar los horarios de paso de los autobuses para promover el uso del transporte público en nuestra ciudad. Como ya ha indicado José Joaquín, que no se ha dejado nada, hemos querido, para que la gente se entere mejor de todo, poner estos códigos QR en las paradas y, además, facilitar el conocimiento de los horarios en la página web. Nada, decir, además, que tenemos folletos, como bien ha comunicado José Joaquín, que están al servicio de los ciudadanos en papel y que esperamos que la gente utilice más el transporte público y se beneficie de todas las ventajas que este tiene. Queremos también señalar que vamos a poner en todos los autobuses urbanos este papel para que todos sepan dónde pueden consultar los horarios y las líneas. Y, por último, me gustaría dar otra vez las gracias al servicio de Juventud y al servicio de los autobuses urbanos, sobre todo a José Joaquín y a Juan Carlos en especial. Si tenéis alguna pregunta o hay algo que… ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.